Reconozco, señor, que soy culpable Sé que fui pecador imperdonable Hoy te pido, señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor lindo y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Hazme bueno, señor, te pertenezco Soy tu hijo también Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir 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 In your arms Let me find peace and contentment I'm not worthy, I know But I found courage to dare Into heaven I go With a fool's dream and a prayer Sweet angel, be sweet Take my heart there at your feet You could save me if you gave me Just one sign that you can Tell this sinner you can Tell this sinner you can Are you lost? Gracias.